A Punta del Este porque se está realizando el América Business Forum, la octava edición. Ahí tenemos ahí a nuestra compañera Lu Brocal. Bienvenida, Lu. ¿Cómo estás? Buen día, buen día para todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Y vos? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Me vine al Centro de Convenciones de Punta del Este. Como tú bien decías, Cuca, se está realizando la octava edición de América Business Forum y realmente el Centro de Convenciones, que es precioso además en un día espectacular, se viste de gala para recibir a todos los referentes a nivel empresarial de nuestro país, a los directores, a los CEOs, a lo que son representantes de la cultura, del deporte. Es un foro que ha tomado mucha notoriedad, que viene creciendo muchísimo en estos ocho años y que invita además a personalidades de diferentes áreas a que vengan a exponer para dejarnos pensando, para que se generen charlas, para hablar de innovación, de inteligencia artificial, de cómo es llevar adelante grandes empresas y también personalidades destacadas. Por ejemplo, le va a estar Adolfo Cambiazo, el reconocido deportista, una eminencia en su área presentando cómo es vivir y ser un líder y ser un ganador, ¿no? ¿Por qué no? Durante tantos años. Y la frutillita de la torta de esta jornada va a ser Alejandro Fantino, referente absoluto del periodismo argentino, además en un momento muy picante, para que pueda contar cómo es trabajar como periodista en un país como Argentina. Está realmente repleto de gente, está precioso y yo les quiero decir, no me quiero pillar, pero estoy en este living de la tele espectacular que se hizo especialmente para esta edición. A ver, ¿podemos ver un poquito de lo que es? No, no, no. Estoy, les digo, no sé, me siento Mirta. Re copada. Qué feo que saques la pizarra así. Regia. Qué feo que saques la pizarra así. Qué feo que qué. Que saques la pizarra así a esta hora de la mañana. Tremenda representante. Si hay alguien que se merece eso, es Lucía Brasán. Bueno, eso se lo merece relativo, pero bueno. Divina, Lu. ¿Cómo te quiero, Lu? ¿Cómo te quiero? Bueno, no sé si me lo merecía, pero que lo estoy disfrutando, lo estoy disfrutando. Mientras vemos imágenes, entonces tú decías uno de los temas principales que tiene que ver con la inteligencia artificial y, bueno, las preguntas relacionadas a que, bueno, el futuro también del ser humano con respecto a, ahí estamos contigo, inteligencia artificial, ¿no? A ver si va a sustituir o no al ser humano. Sí, 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 inteligencia artificial, exacto, la longevidad también. Bueno, estuvo, el arranque estuvo a cargo de Ignacio González, que es el creador de este foro, un empresario muy joven que realmente es referente porque logra estos eventos increíbles. Estuvo acompañado de Ismael Cala, que es el conductor que va a estar un poco siendo la línea conductora de todo el evento, y también por el intendente de Maldonado, Antía, que estuvo presente aquí también. Y él hablaba, Ignacio González hablaba un poco de eso también, de la inteligencia artificial, de la longevidad, de, bueno, cómo el ser humano a nivel también laboral va a tener que enfrentar muchos desafíos, en muchos puntos como una herramienta, pero en otros como eso, un desafío de que, bueno, la tecnología avanza y hay que estar a la altura de las circunstancias. Ahora está hablando Adriana Noreña, ella es vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, es una de las mujeres referentes en la industria y justamente está presentando sobre la inteligencia artificial. Voy a hacer todo lo posible para que en la próxima salida la tengamos a ella unos minutitos, así nos cuenta un poco de cómo es trabajar en una industria tan importante como esta. Perfecto, Lu, bueno, muy bien, entonces en un ratito vamos a seguir teniendo el contacto contigo para informarnos más de este evento, de esta edición tan importante.